Un placer, realmente para mí es un placer poder compartir con ellos esta charla en nuestro living. Estamos con nuestros queridísimos Arturo Bonin y Susana Cart, que van a hablar con nosotros en un ratito. Ya estamos en contacto con ellos. Ahí estamos con Arturo. Arturo, ¿me escuchás? Están trabajando. Ahí estamos conectados. Qué grande Arturo, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Un gusto escucharte y verte. Susana está viniendo. Está bien, tranquila, tranquilo, tranquilo, no hay ningún problema. Me gusta, primero contame vos. ¿Qué querés que te cuente? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está por arriba Susana. Hola Susana. Hola, buen día. Muy bien, muy bien, buenos días Susana. Qué placer de verdad hablar con ustedes. Hace mucho que no nos vemos. Bueno, en estos tiempos uno se ve poco, además. Sí, además ha sumado esto, ¿no? Pero la verdad es que es un placer. Y estaba leyendo los 43 años que hace que están juntos, pero seguramente nunca estuvieron tan juntos como en estos últimos 17 meses, ¿no? Seguro, seguro, seguro eso. Es verdad, es verdad. No, pero estamos mucho en casa. Ordinariamente estamos mucho en casa. Sí. Es un hábito ya estar acá. Estudiamos acá, trabajamos desde acá. Salgo a trabajar nada más en una grabación o en teatro, pero nos gusta estar en casa. La hicimos a nuestro placer, a nuestro gusto y al de nuestros hijos. Cuando se fueron, bueno, nos quedó la casa a nosotros. Sí, tenemos un cierto privilegio de tener una casa grande. Yo siempre digo que si queremos, nos encontramos y si no queremos, no nos encontramos. Bueno, eso en estos tiempos es clave, ¿no? Porque si no es como que... Yo te diría que es fundamental. 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 Y cómo, bueno, pero digo, ¿cómo llevaron esto? ¿Ya se vacunaron, por ejemplo? Cuéntenos un poquito si les parece, digo, cómo llevaron todo este tiempo desde el principio hasta ahora, ¿no? Mirá, con mucho cuidado, con mucho cuidado por el otro, con mucha angustia también. No poder abrazar y ver a nuestro nieto, a nuestros hijos o vernos a la distancia con esa intención del abrazo, del beso. Somos muy franeleros nosotros, somos muy de toquetearnos y demás. Y fue muy duro esto. Pero bueno, ahora hoy vi una ilustración de red muy linda que decía, se ve una lucecita al final del túnel. Sí, las vacunas se están operando desde un lugar de más tranquilidad, por lo menos ahora en la cabeza está la tranquilidad. Después se verá si esto se plasma en la cotidianeidad. Falta mucho para volver a una cierta normalidad, pero no perdemos las esperanzas de que se concrete eso en algún momento, de volver a subirnos a un escenario y tener al espectador ahí abajo, ¿no? Y verlos juntos a los espectadores. Exacto. De todas maneras... Perdón. Sí, 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 Susana, sí, por favor. No, yo lo que digo es que fue muy importante para nosotros mantener la actividad. Es decir, estar en actividad. Tanto Arturo como yo estuvimos en actividad durante todo este año y seguimos en actividad. Cada uno con distintas cosas. Hemos aprovechado todo. Cada uno que nos llamaba y nos decía, che, ¿me haces un videíto para...? Sí, sí, te hago un videíto. ¿Me recitas un poema? Sí, te recito un poema. Bueno, y por otro lado, Arturo está haciendo, después se le va a contar, un radioteatro que lo hizo durante todo el año. Y yo sigo con mi tarea de teatro por la identidad y, por otro lado, también estoy ensayando una obra por Zoom. O sea, que en la vida me hubiera imaginado que hubiera ido. Claro, claro. Sí, 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 la tecnología ha sido un aliado fundamental, además para comunicarse también con la familia, ¿no? Porque con los chicos los ven otra vez. La tecnología puesta al servicio del hombre es maravillosa. El problema es cuando se pone en contra del hombre y en 10 segundos te pueden destruir una ciudad a 5.000 kilómetros de distancia. Tal cual. La puesta al servicio del hombre sirve inclusive hasta para encontrar nuevas formas de comunicación, desde la creatividad. Tal cual. Nuevas cosas que en algún momento nos parecían disparatadas, pero que ahora han llegado para quedarse. Absolutamente. Y lo que decía Susana, Arturo, lo que decía Susana, que estás ahora abocado al tema del radioteatro, que también tuvimos varias compañeras y compañeros que lo están llevando adelante y nos pareció una salida fantástica. ¿Eso lo estás haciendo para dónde, digamos? ¿Dónde se puede escuchar? En Radio Gráfica. Radio Gráfica es como la cabeza de esta suerte de cooperativa, de gran cooperativa, junto con El Descubridor, que es una cooperativa de teatro y trabajo en general, que conduce Manolo Callao. Manuel Callao. Me convocan, junto con otros, obviamente, donde está Ingrid Pericori, donde está Lejortiz, Ana Higada, que dirige Carlos de Martínez. ¡Qué bueno! Y esto fue en el año 19, en el 2019. Sí, sí. Grabamos un capítulo piloto que quedó muy lindo, la verdad que muy bien. Pero cuando volvimos de nuestras vacaciones, algunos, y trabajos otros, yo estuve trabajando en Mar del Plata. Sí. El primero de marzo del 2020 hice la última función y el 10, 15 de abril íbamos a retomar las grabaciones del radioteatro. Y bueno, sucedió lo que sucedió. Claro. Y nos deprimimos bastante. Porque habían encontrado un camino lindo. Exactamente, un camino, una vez por semana encontrarnos, una vez por semana recibir un libro escrito por cinco mujeres, encabezados por Patricia Zangaro. Patricia Zangaro, una cabeza maravillosa, con un asesoramiento de Maristeles Bampa, que habla de una compañía de teatro que itinera por todo el país. Qué bien. Por todo el país. Sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente no se puede hacer. Obvio. Pero a los 10 días aproximadamente me llama Mario Sadras de la radiográfica. Sí. Y dice, mirá, habría un sistema que lo estamos ideando acá, estamos pensando en la posibilidad, que es a través del Zoom vernos ensayar con Carlos de Martín y con el resto. Sí, obvio. Y después, en nuestros celulares, grabar nuestra parte muteada en la computadora, y ustedes mandan los audios para acá. Y dice, es muy raro esto. Qué loco. Y apareció un señor mayor que no debe tener más de 25 años. ¿Qué hizo? Esos que nos salvan ahora. Hizo magia. Total, total, total. Julián Pelliza, que a partir de ahí lo empezamos a llamar el mago. Claro. Harry Potter. Empezó a juntar esos sonidos. Mirá. Y a ponerle música y a ponerle el locutor, la locutora en realidad, que es Anita, a poner efectos especiales y demás. Y cuando oímos el capítulo, el segundo capítulo, yo no lo podía creer. Perfecto. Era como si lo hubieran hecho todos juntos. Exactamente. Exactamente. Bueno, esta es la tecnología al servicio de drones. Claro, claro, claro. Bueno, bueno. Estás haciendo, además estás haciendo Teatro por la Identidad por Instagram. ¿Arturo? Sí, sí. Susana. Esa habla de eso. Bueno. Bueno, Teatro por la Identidad hemos hecho el año pasado. La verdad que nos ha tomado así. El año pasado empecemos. Sí. Cumplíamos 20 años, 20 años de existencia desde el año 2000 consecutivos. Quiero decir, todos los años. Nosotros nos reunimos absolutamente todos los lunes de los 20 años. Mirá. Todos los lunes. Inclusive los feriados también. Qué bien. Un poquito work policy somos. Pero bueno, el año pasado la verdad que nos tomó de sorpresa esto de la pandemia. Nosotros teníamos preparado una cantidad de proyectos para festejar los 20 años. Sí. Y bueno, no pudimos hacer nada de todo eso porque era todo presencial, obviamente. Y bueno, y ahí tuvimos que readaptarnos y aprender a hacer un curso acelerado. Porque la verdad que todo el tema de la virtualidad es un tema nuevo para nosotros, salvo algunos compañeros que, bueno, más jóvenes. Sí. Y que están en el tema. Obvio, obvio. Un adulto mayor que tiene 30. Sí, más o menos. Sí, otro adulto mayor. Bueno. Y pudimos hacer varias cosas, como hacer una cosa que se llamó Ocho Formas de Identidad. Que, bueno, hicimos una convocatoria, pero totalmente abierta, abierta a todo el mundo. Nosotros normalmente hacemos un concurso de dramaturgo. En esta oportunidad, no. Hicimos una convocatoria a todo el mundo donde cada uno podía mandar una anécdota, un pensamiento, una canción, lo que se le ocurra. Y bueno, y después nosotros armábamos con algunos directores y, bueno, hacíamos los videos, los pasábamos todos los días. Hicimos podcast, hicimos, bueno, todas esas cosas que no teníamos idea que existían. Qué bueno, claro, tal cual. Me encanta, me encanta, me encanta, Susana, me encanta, Susana, y Arturo también, digo, hablar así de podcast, estamos hablando un lenguaje... ¡Ja, ja, 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 ja! Mirá, el otro día hablaba con una amiga mía, que es mayor que yo, y me decía, no, me empecé a tomar, me empecé a caminar, y ella va a caminar, y me dice, y me tomé un take away. Y digo, ay, pero qué poder, la querida. ¡Qué genial! ¡Un take away que tomaste, viste! Pero me encanta. Eso me parece que me tomé un café. Está buenísimo, Iván. Son nuevas maneras de expresarnos y que nos ayudan. Y ahora la pregunta es, digo, con todo este tiempo, pero en estos 17 meses, ¿se reparten el tema de las tareas en casa? ¿Se dividen las tareas? Sí, sí. Por ejemplo, ¿quién cocina, Arturo? Aprobamos lavarropas 3, no sé. Juntos aprobamos lavarropas 3. Mirá, Gaby, el primer día, ¿no? Bueno, tenemos, por supuesto, nosotros tenemos una casa grandina, asistente, que nos ayuda. Bueno, por supuesto, no vino en los nueve meses. Me pasó igual. Y nosotros teníamos que lavar la ropa, y yo no me acordaba cómo se manejaba el lavarropa. Claro. Estábamos los dos parados frente al lavarropa, mirando los botoncitos, y decíamos, a ver, ¿cuál era? Hasta que yo me acordé que una vez había anotado, no me acuerdo por qué, cómo era el funcionamiento. Voy a buscar el papel, lo encuentro, y entonces pensamos, ah, hay que poner esto, y hay que poner, apretá el 4. A ver, a ver, está saliendo el agua. Ah, sí, sí, ahora se ve la espumita. Sí, sí, está, no. Qué bueno. Era un sketch. La verdad que era un ejemplo. Paso de comedia. Muy bueno. Y cocinar, vos, Arturo, pero Arturo es buen cocinero también, ¿no, Susana? Sí, muy buen cocinero. Es más, te digo que yo ya le he cedido la cocina, salvo para, yo hago ensaladas, cosas aparte, pero la cocina, cocina, la hace Arturo. Sí, sí, hemos hablado de cocina con Arturo y siempre tengo el recuerdo de cuando laburamos juntos en el Arcángel, ¿te acordás, Arturo? Que peleamos en el agua, ¿eh? Yo seguí siendo, para mí seguí siendo el Arcángel. Qué divino, qué divino, gracias. Pero, ¿te acordás que peleamos en el agua? Fue difícil esa escena que tuvimos que hacer en el agua. Y me acuerdo también, bueno, y con Susana tengo el recuerdo tan amoroso, Susana, porque era mi primer protagónico y compartimos Princesa, que nos divertíamos mucho, porque realmente esto era clave, ¿no? Compartir el laburo y pasarla bien, digo. Es fundamental. Fue realmente una experiencia bárbara, Princesa. Yo la tengo, la recuerdo con mucho cariño, además por todos los compañeros, ¿no? Bueno, de Nino Tenuta, obviamente. Tenino, qué divino. Yo sé a la mamá, yo sé a la mamá. Obvio, obvio. Mi madre, mi madre. Ahí tenemos unas escenas, una escena para ver, para compartir. Mirá, mirá. Ah, claro, cuando yo iba a tu departamento, a tu Burindia. Bueno. Qué divino. Qué divino. Qué divino. Con Noelia Noto. ¿Cómo sigue, papá? Noelia Noto, que vive en España. Sí, sí. Sí, yo tengo cierto contacto con ella de vez en cuando. Sí, sí, yo le. Sí. Es más, en este proyecto que yo te contaba de ocho formas, ella mandó desde España, esto es lo que permite también la conectividad, que ella mandó un proyecto y se aprobó el proyecto que ella hizo. Qué bien, qué lindo. Qué lindo. Bueno, te cuento que tengo que pasar un chivo. Pásalo, pasalo. Nosotros estamos organizando, en realidad lo habíamos organizado para el año pasado, un congreso internacional de Teatro por la Identidad, que lo hacemos en asociación con la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes, con el Departamento Dramático. Y bueno, la verdad que nos metimos en esto también, de audaces, porque nunca habíamos organizado un congreso. Lo pensábamos hacer el año pasado, presencial, es decir, que iba a venir la gente, bueno, no lo pudimos hacer y finalmente decidimos hacerlo virtual. Y lo vamos a hacer el 17, 18 y 19 de junio. Y les quiero contar que realmente nos superó, pero totalmente, ampliamente, en nuestra expectativa, ¿no? Porque ya participa con mucha gente del exterior. Tenemos en este momento 69 ponencias. Qué bueno, Susana. Sí, impresionante. La verdad que impresionante. Yo lo digo, viste, con mucho orgullo. Claro que sí. Porque la verdad que Teatro por la Identidad ha ganado un prestigio. Exacto. Y el prestigio está ganado a través del laburo, de ninguna otra cosa. Veinte años, además, Susana, qué barro. Veinte años, este año ya veintiuno. Sí. Y la verdad que estamos muy contentos porque está participando mucha gente y les invito a todos los oyentes, iba a decir, ya estoy acostumbrada a la radio, a todos los espectadores a inscribirse. Hay una página que se llama congreso.teatroporlaidentidad.net. Perfecto, ahora lo ponemos. Y también lo pueden ver. Son 69 ponencias, son tres mesas simultáneas durante las tres días y donde te cuento algunos de los que van a participar. Sí, claro. Adriana Felipe, Jesúsa Rodríguez, Jean-François Le Bourguet, es un pensador del Teatro du Soleil, Daniel Santoro, Adriana Barraza, Bruno Tañaro, Claudia Piñeiro, Patricia Tangaro, Daniel Sanego, Ricardo Foster, Luis Gallol, que hacen teatro por la identidad en Londres. Qué interesante, o sea, que se va a hacer a nivel mundial y súper prestigioso. Sí, el Bicho Gómez, Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, Política y Género de Indiversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Y hay, no sé, cantidad de gente que participa como mediadores, como presentadores. La verdad, una empresa, pero maravillosa. Qué bueno. Un trabajo extraordinario. Extraordinario. Son unos que se han encargado de esto y los invito a participar porque esto es una idea de pensar en nuestra identidad, es decir, de ir más allá del tema que nos convoca siempre, la apropiación, la recuperación de los niños, sino que va más allá en pensar qué es la identidad, a dónde nos lleva, por qué somos, quiénes somos, desde un punto de vista académico y artístico. Es decir, cómo se une el arte con los derechos humanos y cómo se utiliza el arte. Que bueno, nosotros nos hemos hecho un poco especialistas en todo esto. Y tan importante, pero Susana, tan importante en estos tiempos, ¿no? Porque el arte justamente es algo que te salva en estas circunstancias de tanta angustia a nivel mundial. Qué bueno que se abra justamente para todo el mundo esto. Muy bueno. Sí, sí, absolutamente para todo el mundo. El que entra en la página puede verlo los tres días, el 17, el 18 y el 19. Lo vamos a hacer. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí, sí, sí. La verdad es que esto nos ha superado tanto. Bueno, no voy a decir más palabras, pero bueno, es un destemido. Pero la verdad que a mí... Emocionante, emocionante, emocionante. Y de los tres compañeros, Andrea Villamayor, Luis Rivera López y... Matías Carnaghi. Matías Carnaghi, que fue el inventor de toda la parte técnica realmente. Técnica operativa. Muy compleja. Yo te digo que es un curso acelerado. Qué lindo. Me encanta. Cuando yo manejo la administración y tesorería desde hace 20 años, bueno, me tuve que meter en esto y aprender qué era esto de la banda ancha, cómo era la conectividad, quién te la daba, quién no te la daba, cómo se combinaba las mesas. Me encanta, Susana. Me encanta ver el entusiasmo y la energía que le pones a las cosas y que te conozco. Sos una topadora. Y Artur, ahí, mirá, Artur queda ahí como, ¿eh? Sí, sí, dice. Dámelo a mí. Arturo, ¿y la receta? ¿Hay receta del amor? ¿43 años de amor? ¿Hay alguna receta? Tratar de escucharse. Esa es una de las básicas y fundamentales. Tratar de escucharse. Y cuando llega un momento donde la discusión toma ciertos y determinados tonos, decimos, bueno, paremos hasta mañana, porque no nos vamos a poner de acuerdo hoy, pero retomamos la actividad que estábamos haciendo. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Y la comida pasa por otros andaribetes. Y un poco es el aprendizaje que te da el hecho de la convivencia. Y la, como decimos siempre, la decisión política de seguir juntos. Porque sentimos que hay algo en esa otra persona que desde algún lugar nos mejora. Desde algún lugar influye positivamente sobre nosotros. Y que la discusión es bienvenida. En tanto y en cuanto sea una discusión, sea un intercambio, y sea algo que va un poco más allá de poder ganar una discusión. Qué lindo lo que decís. Y ese es un poco de idea. Me encanta. Lo decís y los dos parecen 12 adolescentes de la mano compartiendo. De verdad es una imagen muy linda de todo lo que decís y me encanta verlos tan entusiasmados a ambos. Les mandamos un beso gigante desde Mañanas Públicas. De verdad los quiero mucho. Y nada, ojalá que nos podamos ver pronto. Ojalá, te mandamos un beso enorme. Yo te recuerdo muchísimo. La verdad que fue como siempre. Serás mi hijo por siempre. Así. Qué lindo, qué lindo. Te das. Igualmente, igualmente. Y siempre que lindo. Es recíproco. Guardemos los abrazos para que nos podamos ver. Gracias, Arturo. Gracias, Susana. Los queremos mucho. Un aplauso muy fuerte para Arturo Bonin, Susana Carte. Desde aquí, desde Mañanas Públicas. Gracias, eh. Muchas gracias para todos. Chau, chau. Seguimos con Mari, eh. Qué lindo, Gaby. Qué lindo momento que hemos compartido. Muchísimas gracias. Y ahora cambiamos de tema.